El agravamiento del fraude guarda relación con la especial importancia del patrimonio público. Asimismo, y además del fraude comprobado, la omisión tenida por probada configura el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en su modalidad omisiva. Se han descartado permisos legales o causas de inculpabilidad. Por todo ello, corresponde tener al acusado como autor penalmente responsable del delito de fraude a la Administración Pública en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Artículos 45, 54, 174, inciso V, en función del artículo 172 y 248 del Código Penal. Las costas deberán ser soportadas por quien ha sido encontrado penalmente responsable. Artículos 239, 240 y 241 del Código Penal. Deberá fijarse audiencia de cesura de pena por oficina judicial. En esa audiencia se discutirá además lo atinente a regulación de honorarios y disposición de secuestro. En mérito a lo expuesto, el Tribunal Unipersonal del Noroeste del Chubut falla. 1. Declarando autor penalmente responsable a Oscar Roberto Alarcón, DNI 24-018-421, hijo de Oscar Jesús y de Zulma Chihuay, soltero, instruido, empleado público. Nacido el 26 de junio de 1974 en Alborada, Trebelin, provincia del Chubut. Perdón, domiciliado en casa número 70 del barrio Alborada, Trebelin, provincia del Chubut. Por el delito de fraude a la administración pública en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionero público. Artículos 45, 54, 174, inciso V, en función del artículo 172 y 248 del Código Penal, por los hechos ocurridos entre el 10 de diciembre de 2015 y el 1 de marzo de 2018 en perjuicio de la Municipalidad de Trebelin. 2. Imponiendo las costas a quien ha sido encontrado responsable penal. Artículos 239, 242 y 241 del Código Procesal Penal. 3. Fijando audiencia de cesura de pena por parte de la Oficina Judicial para el día 2 de agosto de 2019 a las 14 horas. Artículos 304 y concordantes del Código Procesal Penal. 4. Difiriendo la regulación de honorarios y la disposición de secuestros para la instancia de cesura. Tómese razón y cúmplase. 5. Con la lectura de la presente y poniendo a disposición una copia para cada una de las partes, las mismas quedan notificadas. 5. Firmado Martín O'Connor, Cuest Penal. 6. Con la lectura íntegra de la sentencia y poniendo a disposición una copia para la Fiscalía y una copia para la Defensa. 7. Y dejando una copia firmada en todas las hojas en la tarjeta judicial, las partes quedan notificadas y se da por terminada la audiencia.